Al cierre con Andrés Compotes. Y hoy vamos a hablar de cómo están las fuerzas en el Consejo Nacional Electoral para definir la suerte de Mocos y qué implica para el precio del dólar el acuerdo que acaba de firmar la OPEC. Soy Andrés Mompotes, subdirector de Información del Tiempo. ¡Comenzamos! Lo más leído en eltiempo.com En el tema más leído nos acompañan aquí Edulfo Peña y Juan Francisco Balbuena de la Sección de Política del Tiempo porque tenemos un caso nuevo que mueve lo que tiene que ver con las fuerzas electorales por cuenta de una ponencia que hay en el Consejo Nacional Electoral en este momento, la cual dejaría por fuera de la posibilidad de posesionarse como senador a Antanas Mocos, la segunda votación más alta al Senado en las pasadas elecciones del 11 de marzo. Juan Francisco, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, lo que pasa es que hay una queja contra el profesor Antanas Mocos porque tendría una supuesta inhabilidad para haber sido candidato, porque él era presidente de la corporación Corpo Visionarios que celebró contratos con el Estado. Esta es una inhabilidad que imponen las normas para los candidatos al Congreso. El problema es que la ponencia, a la que hemos tenido acceso y que va a estar publicada mañana en el periódico El Tiempo, pues realmente es bastante contundente en contra del profesor. Se aporta un documento, un certificado de la Cámara de Comercio donde se homologa o se iguala el cargo de presidente con el de representante legal, que es el que suscribe los contratos. Y Mocos renunció a la presidencia, admitido por él mismo, a la presidencia de Corpo Visionarios hasta el 19 de marzo, ocho días después de haber sido elegido. Entonces, realmente, pues para el ponente, para Bernardo Franco, no es suficiente con que Mocos haya delegado en otras manos la posibilidad de que Corpo Visionarios firmara contratos, sino que también tenía que aparecer así. Edulfo, es sabido que el Consejo Electoral es la representación de los partidos políticos, es un órgano que ha sido cuestionado por algunos sectores en el sentido de que sus decisiones tienen mucho que ver con esa vinculación con esos partidos. Si existe una razón jurídica que pudiera llevar a esa situación, al final la decisión va a ser política. ¿Cómo están las fuerzas allá adentro? Pues, sí, Andrés tiene razón. En el Consejo Electoral están representados, digamos que los partidos tradicionales hoy, no solamente el Liberal y Conservador, sino la U también, pero también hay la izquierda y está el uribismo. Pero es que, como dice Francisco Balbuena, está el documento en el que el propio Mocos confiesa una inhabilidad. O sea, en el pasado, Andrés, le digo en el pasado durante muchos años, los políticos tradicionales hacían eso. Tenían contratos con el Estado y a la par se lanzaban de candidatos, oponían a su mujer o a sus hijos a firmar. Y Mocos en esta ocasión parece haber incurrido por confesión propia, como dice la oponencia, en esa situación ilegal. Pero los voceros del Partido Verde han salido a decir que lo que hay es toda una conspiración precisamente para quitarle a una pieza clave de ese partido que fue fundamental en las elecciones. Digamos que los magistrados han tenido, los magistrados del Consejo Electoral han tenido este caso desde hace varias semanas, pero se sorprendieron hoy con la ponencia. ¿Sí? Y no han hablado mucho del tema. Hay una aparente división, un 5-4 que podría configurarse, se necesitan seis votos para apoyar la ponencia. Pero, pues, lo que dice Edulfo Taher es cierto. Es muy difícil buscar argumentos políticos cuando hay unos argumentos jurídicos así de contundentes. Claro, esto, si no se logra el 6-3, se va a tener que acudir a unos con jueces. Y, en todo caso, si la inhabilidad es confirmada en el Consejo Electoral, pues, queda el recurso del Consejo de Estado que podría eventualmente... Esta mañana vino Claudia López aquí en la redacción del tiempo. ¿Qué dijo, Edulfo? Y nos dijo, no, si el Consejo Electoral llegara a producir esa decisión, esa sentencia, nosotros le ganamos eso en un mes en el Consejo de Estado, nos dijo esta mañana. Repito, pero es que la contundencia de los documentos que hay en el expediente que tiene de Francisco Albuena es concluyente, es concluyente. Hay lo que hay, es un tema jurídico, porque no cabe duda que el profesor Mocos no se beneficia ni está haciendo ningún acto de corrupción, sino que, según lo que dice la ponencia, tenía que cumplir con unas normas electorales que probablemente, si es que es así, no debía... No se podía negociar con el Estado y a la vez ser candidato. Ser candidato, exactamente. Esa es la falta, en realidad, que él cometió. Que se lo criticaron durante años, Andrés, a los partidos. Y él delegó la posibilidad de firmar contratos de corpovisionarios desde hace muchos años. Pero el certificado de la Cámara de Comercio de Aparece... Alguien no retiró eso de ahí y le generó ese problema. No es que ese documento sí es contundente, porque Mocos decía, no, yo ya no firmo cheques, ni voy a hacer las reuniones, ni nada. Pero no lo retiraron de ese certificado. Exactamente. Y Mocos seguía mandando en corpovisionarios. Muy complejo, veremos qué sucede, Edulfo. La semana que vamos a tener noticias aquí sobre eso, Andrés. Muchas gracias. La clave de las noticias. Y el tema clave vamos a hablar de la llegada triste de ecuatorianos, vecinos de nuestro país, pero además familiares de nuestros colegas periodistas que fueron asesinados por la banda de alias Guacho en la frontera con Ecuador. Noticia que se conoció ya el 13 de abril, pero solo hasta ahora los cuerpos fueron entregados, fueron rescatados y los familiares están en Cali en este momento, recibiéndolos y tratando de llevárselos de regreso a su país de origen. Estamos con Marisabel Ortiz de la sección del tiempo.com para hablar del tema. Marisabel, ¿qué pasó hoy con esta noticia? Andrés, buenas tardes. Pues lo que se conoció fue que ayer supimos que encontraron tres cuerpos en una zona que estaba minada, cuatro cuerpos de hecho, esos llegaron a Cali y hacia las dos de la tarde de hoy empezaron a hacerse los exámenes forenses para lograr la identificación y confirmar si sí pertenecen a los tres periodistas que fueron secuestrados el 26 de marzo pasado en Mataje, en Ecuador. Usted menciona cuatro cuerpos, entiendo que existe uno más porque se cree que ese cuerpo pertenece a un miembro de la banda de guacho que habría sido ajusticiado por este mismo delincuente. Exactamente, aunque esa información también se espera confirmar con las labores de medicina legal. Pues lo que usted mencionó, Andrés, la llegada de los familiares fue, además de triste, un reclamo porque se dijeron que ellos se enteraron de esta información por medios y por redes sociales cuando le habían pedido a las autoridades que les dieran prioridad en este tipo de información. Llegaron a decir eso, a ver cómo avanzan las labores de identificación, cómo fue la custodia de los cadáveres para llevarlos hasta allí. Es decir, ellos están recibiendo la información por cuenta de lo que se filtra en los medios y en las redes y no porque haya un canal directo con ellos que son las víctimas y han sufrido mucho. Es que la incertidumbre de no saber qué va a pasar con esos cuerpos es un sufrimiento adicional a la noticia que ya conocieron. Así es, en particular hoy uno de los familiares dijo que se enteró de que habían encontrado estos cuerpos por un trino en la cuenta del presidente Santos, en lugar de que se lo hayan dicho las autoridades. Entonces ese es un reclamo que hacen y otro, además de seguir todo el procedimiento, es que se cumpla el compromiso que hace una semana se adquirió ante la Comisión Internacional de la Cruz Roja de que se adelante todo y se haga lo más rápido posible para que se esclarezca qué pasó, las investigaciones, que se cumpla con esa celeridad. Que es otro punto y es la consecuencia que sigue después de esta noticia, es que no se sabe con claridad las circunstancias en las que fueron asesinados. Y eso es muy importante en Ecuador, ha sido un caso fundamental, ha levantado a toda la sociedad alrededor de lo que significa el narcotráfico en la frontera, pero no se sabe con claridad cuál es el motivo que llevó a Huacho a asesinar a los periodistas. María Isabel, a propósito, ¿qué se sabe de la persecución a este delincuente en esa zona de Tumaco? Pues Andrés, lo que se sabe es que se habría dicho que él estaba en alguna condición de enfermedad, las autoridades le siguen la pista, pero también además estaría hablando de que ya hay alguien que puede asumir el mando de esas disidencias ante una posible falta de Huacho. Eso es lo que se está diciendo por el momento. Bueno, estaremos muy pendientes. María Isabel, muchas gracias. En la cifra del día vamos a analizar esta 26, 26 pesos lo que bajó el precio del dólar en medio de lo que está fluctuando en el mundo en relación con el costo del petróleo. Y hoy se conoció una noticia muy importante que ya nos va a explicar aquí Omar Ahumada, su editor de Economía del Tiempo, si tuvo que ver con eso. Y es que hubo un acuerdo de la OPEC, los grandes productores de petróleo en el mundo, para subir la producción. Omar, ¿qué fue lo que pasó hoy? Andrés, buenas tardes. Básicamente lo que hizo la Organización de Países Exportadores fue hacer un acuerdo para subir en un millón de barriles día la producción mundial con el fin de anticipar unos futuros demandas del segundo semestre en medio de una caída que vienen teniendo países importantes de este grupo como Venezuela y como Libia o Irán. Entonces la OPEC dijo necesitamos compensar el mercado para que el precio deje de subir tanto. No tanto fue por el precio, sino para abastecer esos mercados, porque hay un déficit que se prevé en el segundo semestre. ¿Qué pasó con eso? Pues que los precios del petróleo, es algo raro, a pesar de eso los precios del petróleo subieron, un 3%, lo que quiere decir que sí hay un déficit todavía por cubrir, pero en Colombia... Algo raro quiere decir usted porque lo lógico era que hubieran bajado. Lo lógico era que hubieran bajado con el acuerdo, pero el acuerdo es para cubrir un faltante que hoy se está teniendo previsto para el futuro y que se necesita cubrir, porque se ve una demanda mayor en los próximos meses. Normalmente cuando el petróleo sube, el dólar baja, y eso fue lo que pasó hoy. Este año, sin embargo, uno viera que lo que prevén los analistas es que el dólar, lo que pase con el petróleo en adelante, va a disminuir un poco, según analistas consultados por el tiempo, va a disminuir un poco la presión a la baja que viene teniendo el dólar. El dólar viene teniendo presiones a la baja por tema de petróleo, pero también acordémonos que en el tema del dólar hay otros factores que pueden jugar a que esa presión a la baja o incluso tienda al alza en los próximos meses, y es que va a pasar con Estados Unidos. Y la guerra comercial. La guerra comercial, pero sobre todo que va a ser la Reserva Federal finalmente en incremento de tasas de interés. ¿Eso es más importante en este momento? Es una de las cosas más relevantes. ¿Y eso cuándo se produce? Eso se va a producir en los próximos meses y eso son como progresivos. Los mercados esperan tres aumentos en los próximos meses hasta final de año, pero si la Reserva Federal sorprende con nuevos aumentos, lo que pasa es que los inversionistas van a ver que los capitales rentan más allá y puede generar que salgan dólares del mercado local hacia Estados Unidos a nuevas inversiones y eso generaría un aumento en el precio de la moneda a nivel local. ¿Y usted cree con ese pronóstico que veremos dólar, 3 mil pesos a finales de este año? Bueno, podría llegar a darse, pero vamos a depender de múltiples variables. Si de pronto el petróleo vuelve a influir o si de repente se mantiene en ese nivel el tema de las tasas de interés, los analistas no lo están esperando así tan los 2 mil, 3 mil pesos, perdón, pero sí que deje de tener sobre todo esa volatilidad que hemos visto en los últimos meses donde hay unas quedas de 40 pesos, unas subidas de 60 y así se le ha pasado el dólar en lo corrido del año. Omar, muchas gracias. Ok, mucho gusto. Y en lo que viene tenemos de regreso en estos micrófonos a José Orlando Asencio, su editor de Deportes del Tiempo, que estuvo unos días en Rusia, nos tiene que contar cómo se vive la experiencia del Mundial por dentro, pero vamos a hablar ahora de lo que nos espera mañana, viendo la programación del Mundial y el domingo con el partido clave para la Selección Colombia. José Orlando, bienvenido. Gracias Andrés, pero antes cuéntenos, ¿qué es lo que más le llamó la atención? Hombre, las ciudades de Rusia y particularmente Moscú, que fue donde más tiempo pude permanecer, es otro mundo. Es el orden, el trato a la gente, la forma como el pueblo ruso está recibiendo a cantidad de visitantes, porque vi gente de todo el mundo en Moscú siguiendo a sus equipos. Tuve la oportunidad de ir a la Plaza Roja esta semana. ¡Qué maravilla! Y ver a gente de todo el mundo, coreanos, argentinos, polacos, mexicanos, peruanos. ¿Y cómo hacen con el tema del idioma si quieren ser unos buenos huéspedes, unos buenos anfitriones? Tenía, yo, 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 cuando yo iba a viajar, me habían dicho que no era mucha la gente que hablaba inglés, y me encontré con que el tema ha mejorado mucho y que ya... O sea, tanto para el que llega como huésped y para el que lo recibe a uno, el inglés sí es un idioma que se generaliza. Se está generalizando. Todavía hay mucha gente que no lo hace, pero ya encuentra uno bastante ruso hablando inglés. Y el interés, sobre todo, de la gente joven en Rusia por tener el manejo de ese idioma. Y eso, pues, ayudó mucho. De todas maneras, el lenguaje de señas y las aplicaciones... El lenguaje universal de las señas. El lenguaje universal de las señas. ¿Y usted qué aprendió a decir en ruso? A ver, cuéntenos. Gracias. ¿Cómo es? Pasiva. Bueno, muy bien. Entonces, ahora hablemos. ¿Qué partidos hay mañana, Orlando? Bueno, arrancamos con el duelo entre Bélgica y Túnez a las 7 de la mañana. Los Bélgicos que vienen de ganar el primer partido, los tunecinos que vienen de perder con Inglaterra, de ganar Bélgica, pues, asegurará prácticamente su clasificación a octavos de final. A las 10 vuelve a jugar México después de la súper sorpresa del Mundial que fue haberle ganado en el primer partido a Alemania. Creo que muchos colombianos estarán pendientes de ese partido. Por supuesto. Ese partido es atractivo. No va a tener transmisión por señal abierta. Ese juego va solamente por... No, me diga. Eso es de los que solamente van por DirecTV. Solamente va por la señal de DirecTV. Entonces, ese partido habrá que buscarlo. Para los que no tienen DirecTV, buscarla por la manera de... Bueno, lo pueden seguir en el minuto a minuto, en el tiempo.com. En el tiempo.com va a haber minuto a minuto de ese partido y la posibilidad de México frente a Corea también de ganar y acercarse a la clasificación. Y Alemania, que venía de perder y que no perdía su primer partido en el Mundial de España 82 cuando le ganó a Argelia, va a jugar frente a la selección de Suecia que ganó su primer partido. Ahí podría darse en ese grupo, si se puede dar un cruce de resultados, un triple empate con seis puntos y definir la clasificación por diferencia de goles. Justamente como ocurrió en ese Mundial de España 82 cuando Alemania tuvo un triple empate con Austria y Argelia y se dio una de las cosas más vergonzosas de los Mundiales que fue aquel tongo con Austria que pactaron un resultado para clasificar los dos y después fue a los argelinos. A partir de ese Mundial... Lo que quiere decir es que los ciclos se repiten también en el fútbol. Pero ahora es más difícil que suceda porque ese partido, Alemania-Austria se jugó ya conociendo cuánto había quedado Argelia frente a Chile. A raíz, justamente, de ese arreglo que hicieron Alemania y Austria la FIFA decidió, a partir del Mundial de México 86, que los últimos partidos de la fase de grupos se jugaran simultáneos para evitar las suspicacias. Así que es muy difícil que eso se vaya a presentar ahora. Bueno, así es. ¿Y qué sabemos de Colombia? ¿Cómo vamos a salir al campo? ¿Qué sabemos de Colombia? Que se mantiene el nivel de hermetismo que suele manejar el técnico Peckerman. Ya no sabemos si va a ser el mismo equipo contra Japón, si va a haber cambios fundamentales. Bueno, cambio obligado uno. Bueno, que es el de Sánchez, que muy seguramente va a entrar Wilmar Barrios. Existe la posibilidad de que Peckerman ponga una línea de tres para tratar de controlar el juego de los polacos y juntar a Quintero y James Rodríguez como gobernantes de creación y Falcao en punta. Esa línea de tres sería con Barrios, con Abel Aguilar, que regresaría a la formación, y con Mateo Uribe, que entraría y serviría también como de émbolo, yendo y viniendo, para ayudar tanto en marca como en salida a la selección. Esa sería la posibilidad que se está manejando la selección, sin tocar la defensa seguramente, aunque podría regresar Cristian Zapata. Insistimos, todo con la selección siempre se ha manejado en ese nivel de hermetismo y de puerta cerrada, aunque mañana la práctica es abierta ya en el estadio de Casano, donde se va a jugar. Tenemos pistas ahí. Ahí puede que haya alguna pista adicional, y pues mañana la rueda de prensa es también del técnico Peckerman, en la que va a dar algunas luces de lo que puede pasar esa rueda de prensa. Va a ser a las 10 y 30 de la mañana, e inmediatamente termine. Vamos a tenerlo aquí en eltimo.com, todo lo que diga el técnico de la selección nacional. Estaremos muy pendientes. Orlando, muchas gracias. Muchas gracias. Termina la semana y termina este episodio de Al Cierre. Los invitamos a que el próximo lunes nos acompañen aquí, al finalizar la tarde, en eltiempo.com. Feliz fin de semana.